¿Y si puedo sacar el audio del computador? Bueno, y seguimos entonces con nuestro programa. Un programa súper flexible. Mientras la gente toma asiento, yo voy a presentar a Alan Farca. Alan Farca, bueno, no tiene nada que ver con Farca, es con K. Farca es con F-A-R-C-A-S. No tiene nada que ver con Alan Farca, o sea, con el señor Farca es con K. Pero primero antes que te subáis te quiero presentar porque Alan en lo personal para mí es una persona que yo creo que ni siquiera él sabe cuánto hay hecho por mí y lo quiero decir. Alan, cuando yo llegué a Santiago, yo me fui a meter a Endeor. Era la primera vez que me metía a un edificio tan grande en Santiago, porque yo venía llegando a Santiago. Entonces fui al Mario, piso 16, y entro y digo, mierda, esta cuestión la cagó. Estos jóvenes deben tener plata, dije. Entonces dije, no, me estoy haciendo un evento que se llama WebPrendedor y le dije, Alan, ¿tenéis plata? Y me dijo, no, no tengo plata, pero tengo todo el resto. Así que Alan nos abrió la puerta y en lo personal Alan me ha ayudado muchísimo. Yo digo que es como un hermano mayor de, para mí un hermano mayor del emprendimiento, un gran, gran mentor. Y yo creo que es el único que me cree, el único que me aguanta, el único que siempre ha estado conmigo. De hecho, ya cuando te fuiste a Endeor ya no me invitan a la web, a Endeor. Pero obviamente siempre participando. Eso, Alan ha sido un tremendo mentor, ayuda a mucha gente, inspira muchísimo. Es de los que te empujan y te dicen, oye Nico, pero anda a hablar con buen Silvado Casares. Y le digo, bueno, no sé qué decirle, ni a lo mismo, anda a hablar con él, dile cualquier cosa. Así que los dejo con Alan. Ahora está en la Dolphi Bañez, en la escuela de negocios, está en el mundo privado. No sé qué tan feliz estáis, pero espero que estén haciendo lo que se pueda para poder empujar desde adentro. Y eso, Alan, te dejo con el público para que les contéis qué tienen que ver con los emprendedores y los otros revolucionarios. ¿Vay a partir con el micrófono? Sí, con este. ¿Me escuchan bien? Me pido que parara acá en la luz para el streaming, pero es un poco imprimiante. ¿Está abajo? Ah, no, está bien. Oye, ¿quién de acá está en la SET? Más o menos nomás, en la mitad. Ya, bueno, lo que vamos a hablar hoy día es un poquito seguir con lo que están conversando con Daniel y con Horacio. Lo que buscamos es esto, ¿no? Es convencerlos a ustedes, porque ese es el problema que hay hoy día, de que ustedes son los revolucionarios. O sea, son los emprendedores los que van a cambiar el mundo. Y los primeros que tienen que convencerse, esos son los emprendedores. Porque si los emprendedores no se convencen que son revolucionarios, es difícil que lo sean. Entonces, ¿cómo se cambia aquí la flechita? Con la flechita ya. Yo les voy a contar un poquito algo de mí, un poquito ya antes de la presentación. El otro día fue un experto en pitch y dijo, si te dan cinco minutos, gástate un minuto en contar quién eres tú. Si te dan un minuto, gástate 15 segundos en contar quién eres tú antes de partir. Y la verdad que me sonó bien razonable, así que me voy a gastar un poquito de tiempo. Como dijo Nico, yo estaba en Endeor, ahora estoy en la Universidad del Fidañe, a cargo de la Escuela de Negocio. Como un cargo medio raro que se llama director ejecutivo, que nadie sabe qué hace, ni siquiera yo. Pero bueno, ahí estoy. Estoy tratando de armar un fondo capital de riesgo para invertir en emprendedores como usted. Y estoy metido en Endeor, que es como mi... Alguien justo me contaba acá, tú estás en Endeor, le dije, sí, yo estaba, estoy, estaré. Porque es como, o sea, me encanta y siento que en Endeor de alguna forma plantó la semilla para todo lo que está pasando hoy día en Chile. Y eso me genera mucho orgullo. Y crecí en una familia emprendedora, igual que Daniel, soy del Oriente Medio, pero del otro lado. Ahora está complicada la cosa, pero nos queremos re hartos. Mi abuelo llegó a Chile, los dos emprendedores, voy a contar una historia simpática de uno de ellos. Uno de mis abuelos era Enrique Gendelman, que ustedes no tienen ni idea de quién es. Un emprendedor que tenía una tienda ahí en San Diego, donde están todos los paisanos de los dos lados, en realidad. Están bien amigos eran en esa época. Y partió vendiendo botones puerta a puerta. Así partió, botones, botones. No tengo ninguno, pero ustedes saben lo que son. Tengo uno, pero no los voy a mostrar. Y bueno, creció, creció, fue creciendo, armó una tienda. Y cuando yo era chico, me acuerdo, la tienda se le quemó. Se le quemó totalmente la tienda. Obviamente era agrandado, no tenía seguro. O sea, perdió todo. Y agarró, y todavía tenía crédito, tenía línea de crédito. Y es una cuestión que me da un poco de vergüenza contarla, pero la cuento porque igual creo que tiene su lado medio poco ético. Pero igual, creo que es más potente que lo no ético. Agarró toda la plata que tenía, y fue y compró ropa usada, americana. La mojó, y la puso en liquiación. Y vendió todo. Y pudo reconstruir la tienda, y pudo seguir adelante. Y para mí eso fue como una cosa impresionante. O sea, fue, además orgulloso, él lo contaba a todo el mundo, él no tenía ningún problema ético con eso. Pero para mí fue, esto es de otra galaxia. O sea, me gustó así, bien impresionante. Y yo tuve una carrera bastante tradicional. Cuando salí, me metí a estudiar ciencia, en la Chile, ciencias químicas. Y quería ser científico. Y cuando salí, hice mi práctica en Conicid, y yo estaba ahí feliz, para ser científico. Y me llama un amigo, que había sido mucho más inteligente como Daniel, había estudiado ingeniería comercial, en una universidad prestigiosa. Ya era gerente de Megavision, el hueván. ¿Ya? Gerente comercial de Megavision. Entonces me llama y me dice, oye, vos qué cacháis de tecnología. ¿Quién de acá conoce el Hugo? ¿Conoció ese juego Hugo que dan en TVN? Y yo le dije, no son tan jóvenes, bueno. Bueno, me llama y me dice, nos tienen loco con el Hugo. Esta opción se está rompiendo, el rating, o sea, es increíble. ¿Tú qué cacháis de tecnología? Y me dice, ¿por qué no te desarrollás algo local, así, bajo costo, low cost? Tipo, no existía la palabra emprendedor, para que podamos competir. Megavision en esa época estaba recién saliendo, estaba hablando del año 93, 94. Digo, Andy, se llama Andy. O sea, compadre, yo fui a la escuela de química, quiero ser científico. No tengo idea de lo que me estoy hablando, o sea, para mí, no, no, no. Ah, ya, listo, chao. Me llama a las dos horas. Digo, es que estoy desesperado y no conozco a nadie más cerca de la tecnología que vos. O sea, por favor, dime, ¿cómo voy a ser? Digo, Andy, yo quiero ser científico, quiero descubrir la cura contra el cáncer. No me hinché las pelotas con el Hugo. O sea, entonces, ya pasó un rato y a los tres días me sigue llamando y llamando. Y en el Conicid, yo me había hecho amigo del gerente informática, que era un gallo computín, como muchos de ustedes, muy simpático. Y le cuento esta cuestión. Y me dice, ya, pues, pero hagámoslo. Digo, pero, ¿tú sabías hacer esta cuestión? No, tampoco, pero sé quién. Entonces, nos juntamos los tres e hicimos un emprendimiento de garage, que además es súper arrogante lo bueno, le pusimos intelligent. Y desarrollamos cuatro o cinco juegos que fueron bien exitosos para Megavision. Y estoy tomándome mucho tiempo, pero era una anécdota muy buena que cuando fuimos a presentar el primer juego, que a todo esto de verdad trabajamos como chinos porque no teníamos idea de cómo hacer la cuestión. O sea, y era un juego que se jugaba por el teléfono en el medianoche, entre el cabello y la medianoche, Leo Caprile. Eso sí que no se acuerdan. ¿Sí? Entonces, las señoras querían jugar por tu Memorice, y nosotros habíamos desarrollado el Memorice, y la gente apretaba el nueve y se da vuelta el cuadrante, no está el nueve, abajo, ahí, a la derecha. Entonces, fuimos a presentar a Megavision, al directorio, al directorio de Megavision, así, y a todas las gentes generales, porque esta cuestión era high-tech. Y vamos a presentar, y la hueá no funciona. O sea, estaban todos ahí, y yo, Rojo, y mi amigo, y me decía, bueno, ahí aprendí, que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace negocios con los amigos y con la familia. De verdad, fue un aprendizaje importante para mí. Pero, finalmente, volvimos, nos subieron, nos bajaron, y había un error tontísimo, había que usar un teléfono de speaker, y no había que levantar el teléfono para recibir la llamada. Esa era la gran cosa que hicimos mal, bueno, lo solucionamos, y anduvo todo bien, salvo algunas veces que en la noche... Entonces, yo trabajaba en el bien con Isid, y me iba a trabajar hasta las, no sé, como decía, hasta las doce, de ahí no íbamos a entregar y a medianoche, y nos aseguramos que todo andaba bien, y cuando la vieja marcaba el nueve, decía, y se daba vuelta el seis, era porque nosotros estábamos detrás, porque la cuestión no había funcionado bien, y no sabíamos cuándo la hueá había apretado a la señora, porque estábamos en cuenta cualquiera. No huevo, no, pero fue, ya se va a que me conozcan un poco, y ahí ya la vía me dio por muchos otros lados, y en eso estoy. Entonces, no, voy a seguir a hacer la flechita. Bueno, entonces la tesis, compadre, es la siguiente. La tesis es que Camila, que nos cae bien, especialmente los hombres, Giorgio, este se llama, ¿cómo se llama este otro? ¿Quién es de mi colegio? No, I'm Titterman. Mi colegio saca hartos revolucionarios, sacó el de la Chile, el Fjellbaum. ¿Cómo se llama ese? Bueno. Estos se dicen revolucionarios, y son, pues, tanto no cambian el mundo, uno estará más de acuerdo, menos de acuerdo, pero que son revolucionarios, que se levantan con ganas, con adrenalina, ahora tienen tiempo los compadres, o sea, no hay problema, y es verdad. Pero estos van a cambiar la base nomás, o sea, van a lograr un poquito, van a hacer que seamos un poco más iguales, van a lograr cosas súper importantes, que haya mejor educación, pero si no tenemos los de abajo, si no tenemos los de abajo, no va a cambiar mucho la cosa. Es como, son, los de arriba son los que logran las condiciones higiénicas. ¿Se acuerdan de eso, no? Los que estudiaron esa cosa. Los de arriba, condiciones higiénicas, pero los de abajo son los que realmente hacen el cambio, los que realmente revolucionan. Y ese es como el mensaje principal que me gustaría que ustedes se quedaran, porque si ustedes se quedan con ese mensaje principal, y acá hay, mira, no venía preparado, no sabía que venía Daniel Dacaret, hoy día, de hecho, no estaba en el programa. Fue galleta, ¿no? ¿Fue este galleta? Sí, fue galleta. Pero aquí, yo, lo que hice fue mezclar emprendedores, y también puse el Nico, porque Nico era un emprendedor, pero emprendedores sociales y emprendedores de negocio, porque en esto de los revolucionarios quiero sumar a todos los que quieren cambiar el mundo, dar lo mismo, de qué forma lo quieren hacer, y yo no sé si conocen algunos, probablemente sí, otros no, pero toda esta gente está cambiando el mundo. Y son los que realmente, ahora, no tienen tiempo para ir a la calle, no tienen tiempo para organizarse, no tienen tiempo para, pero son los que, si ustedes se creen el cuento, van a ser más, y esta cuestión va a acelerarse y realmente va a ser más fácil. Y lo que, no sé si tuviste el otro día, Daniel, en Puerto Barra, es el tema de los niños. Sí, yo sé vos. Impactante, ¿no? Bueno, y lo que realmente va a cambiar Chile es cuando esta cosa se malcifique y los cabros de colegios vulnerables se crean el cuento, porque mientras siga siendo un poco de gente, va a ser potente, va a ser bueno, pero si somos muchos, 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 realmente, y esto está pasando, ya hay muchos programas en colegios que se están desarrollando para que los cabros de colegios técnicos profesionales que tienen familias destruidas, que nadie cree en ellos, que los profesores no creen en ellos, madres, adolescentes, o sea, las condiciones horribles, pero si uno les da un poco de aire, un poco de oportunidad, pueden hacer cosas realmente fantásticas. Bueno, y, ¿por qué? Primero que nada, esto solamente va, ¿cuál es la diferencia entre un loco y un emprendedor? ¿Cuál es la diferencia entre un loco y un emprendedor? El emprendedor sabe que está loco. El emprendedor sabe que está loco. Está bien. El loco está encerrado. Bueno, sí. El emprendedor tuvo éxito en su locura y el loco fracasó en su emprendimiento. Así que, básicamente es lo mismo. Pero, terminando con la parte más lúdica, lo que les voy a mostrar ahora es por qué crecen los países. Porque, para que ustedes se crean en el cuento que son revolucionarios, tienen que entender que hay una base ya científica que demuestra que ustedes son los que están cambiando el mundo. O sea, no son muchas otras cosas. Además de la educación, como decía, obviamente tiene que ser cosas elementales. Ya hay data, hay elementos científicos, y hay un estudio del World Economic Forum, que es el Establishment Puro, pero que demuestra a ellos mismos que son el 1% de los emprendedores que crean el 40% de los empleos. O sea, las nuevas empresas están creando la mayor parte del empleo. El 80% de las innovaciones son empresas nuevas. No es Microsoft. No son ellos los que están cambiando el mundo. Son los emprendedores los que están haciendo el 80%. Las grandes compañías, la mayoría innova a través de sus proveedores. No innovan ellos. Y el dato que seguramente ya han escuchado varias veces, que el 75% de las 400 empresas más grandes fueron pymes hace muy poco. O sea, es muy interesante. O sea, si ustedes son pymes, no tienen por qué no pensar en que en 20, 30 años pueden ser una mega empresa. Bueno, esto es solamente un orden cronológico de las revoluciones que han habido en la humanidad en los últimos 300 años, 400 años. Y hace poco fue la informática, después vino la biotecnología, y lo que se dice ahora es que es la revolución de la gente, la revolución de los emprendedores que están haciendo todas estas cosas. Y para... ¿Esto tiene cosas, no? No, porque para... ¿No tiene la C? Puta, me regalaron uno en el BCI y no lo traje. No, no sé dónde me regalaron uno. Bueno, esto muestra... Es un rockstar, siempre preparado. ¿Cuál es el primero? Esta es una curva que muestra desde el 1800 hasta el 2000 la cantidad de patentes que se han creado. Y lo que les quiero decir es que estamos en un mundo rapidísimo. Acá el concepto de esta lámina es rapidez. Es una locura. Singularity University dice que ya nació el hombre que va a vivir mil años. Qué miedo, ¿no? Pero esta empresa, ¿cuál es? La primera. ¿Cuánto se demoró en valer 10 billones de dólares? ¿Alguien sabe cuánto se demoró? Microsoft, ¿qué tecnología? Bueno, 25 años, más o menos. Facebook, ¿en valer 10 billones de dólares? ¿O 20 billones de dólares? ¿Cuánto se demoró en salir desde el primer día que empezamos a trabajar hasta salir a la IPO? Dos años. Dos años. Es una locura. Realmente es, bueno, vertiginoso. Entonces, esta cuestión es de ejecución. Los emprendedores que se dan mucha vuelta y llevan ocho meses, un año, haciendo el plan de negocio, se gastaron la mitad del tiempo. O sea, es terrible, terrible. Después lo otro que es interesante. Daniel Dakaret le va a gustar esto. Dos mitos importantes del tema de innovación y emprendimiento. Lo primero, que todo tiene que ser high-tech. O sea, Groupon es high-tech. Cero. O sea, Amazon, cero high-tech. ¿Saben cuál es la innovación de mayor impacto en la historia de la humanidad? ¿Cuál? Lavarse las manos. Lavarse las manos. Lavarse las manos. Ya me había escuchado. Lavarse las manos. Gracias, era una calle con un palo blanco. Pero tenía que esperar que otro dijera otra cosa. Lavarse las manos es la cosa que más vías ha salvado en la historia de la humanidad. Y las vías se supone que es lo más importante que tenemos. Y hasta me lo voy a saltar porque se lo asalto. Bueno, emprendedores hay de todo tipo. Y voy a tratar de pasar rápido esto porque seguramente ya van a hablar de esto bastante y Daniel también comentó. Pero hay de todo tipo. O sea, no existe que el perfil del emprendedor. Esta cuestión de que tiene que ser carismático y que tiene que ser así rockstar y que Richard Robinson. Sí, pero también puede ser un Pablo Valenzuela que es un científico y creó la vacuna contra la... Bien, a ti. Entonces, estos estudios de los emprendedores que fueron de los primeros emprendedores en debo en la Argentina. Los argentinos tienen muchos problemas. Pero emprendedores potentes tienen muchos. Entonces, estos cabros, OfficeNet, ¿conocen OfficeNet? Solamente me dan una idea de cómo pensar en grande si es un elemento que tiene que ser común. O sea, puede que sea chico, grande, como sea, de cualquier raza, religión, lo que quieran, carismático, que habla, mudo, cualquier cosa. Pero pensar en grande... Si no piensan grande es muy difícil que haga algo grande. Estos cabros, después de que tenían su plan de negocio, levantaron un poco de plata. ¿Sabían esta historia? Pusieron un aviso grande, se gastaron buena plata la que tenían en el diario de la Nación de Argentina, que es como el Mercurio acá. Decía, no habían hecho nada, no habían hecho nada, salvo levantar un poco de plata que en esa época se podía todavía con un plan de negocio. Empresa multinacional busca a los mejores profesionales de la Argentina para sus operaciones en América Latina. No habían hecho nada todavía. Se gustaron de terno, se fueron al hotel, no sé, creo que el Hyatt, en Buenos Aires, recibieron como a 300 personas y seleccionaron a 15, que creían que esto era una multinacional. Y estos eran unos cabros de 24 años con terno, corbata, bien vestido, zapatos lustros. Y 14 de los que cuando les dijeron que esto en realidad no era una multinacional, pero que iba a ser una multinacional, 14 les dijeron, ¿sabéis qué? Yo creo en usted. Y así partieron. Es impresionante. Después, la fundadora de Endeor les consiguió una reunión con el gerente general de Staples en Boston, creo que. Y el gallo lo recibió a las 7 de la mañana en la cancha Squash. Entonces, mientras salía a descansar, ya, bueno, ¿qué querís? Ven, tírate tu pitch. Entonces, estos dos que no tenían nada, les dice, no, lo que pasa es que nosotros queremos que nos compre la compañía, ya, pero no tiene nada. No, es que venimos, quiero que nos compre la compañía en 5 años más. Entonces, venimos a preguntarle, ¿cómo quiere usted que sea nuestra compañía? De verdad, de verdad. Para que sea atractiva para usted. Se demoraron 8 años o 10 años en hacer la atractiva y se la terminaron vendiendo en 100 millones de dólares. Vean, si los argentinos se las traen. Tengo unos videos, pero muy cortitos. Y lo otro, aprender de los errores. Pero ya no voy a explicar que eso es importante porque ya lo saben. Pero una historia también entretenida que, ¿se va a salir la de Bill Gates esta? ¿Ah? No. Bill Gates, llega un gallo y le dice, Bill, uno de sus ejecutivos, acabamos, me mandé las codas, acabamos de perder, no sé si eran, yo le pongo 20 millones, pero eran dos, parece. Era, acabamos de perder 2 millones de dólares en un negocio que hice mal, así que lo siento mucho, aquí está mi renuncio. Entonces Bill Gates lo queda mirando y le dice, acabamos de invertir 2 millones de dólares en tu capacitación, anda, y trae esa plata y más de vuelta. Entonces, sería lindo que eso pasara, ese tipo de cosas pasara en Chile. Bueno, lo de propósito, y voy a solamente agregar a lo que se estuvo hablando antes con Daniel La Plata y todo eso, un dato duro, porque yo creo que es interesante. Hay un gurú que se llama, un gurú en emprendimiento que escribió un libro que se llama From Good to Great, que se llama, ¿quién escribió From Good to Great? De lo grande a lo grandioso, de lo bueno a lo grandioso. ¿De lo bueno? No, Jim Collins. Jim Collins, que lo tienen que leer o escuchar, además es un gran presentador, el tipo estudió las 9 empresas más potentes de Estados Unidos durante un año, y fue, y entrevistó, y trató de entender por qué estas empresas habían logrado ser tan potentes. Y logró filtrar dos cosas. Una no tiene nada que ver con esto, pero después se las comento. Y la que logró fijar con esto, era que esas empresas tenían líderes que tenían un propósito de empresa que era trascendente. O sea, estoy hablando que ya no es que sea choro, lindo o simpático, tener un propósito, tener un fin más allá de ganar plata, sino que es buen negocio. O sea, es buen negocio tener un propósito noble. Y si uno lo piensa un poco después de estas típicas cosas típicas, así como media free economics, uno dice, bueno, obvio. Si uno tiene un propósito noble y una cosa chora y un cuento que contar, va a ser mucho más fácil tener buen equipo. Porque si yo te invito a ti a cambiar el mundo y a que nos hagamos millonarios en el paso, es mucho más atractivo que solamente ganar plata. Y si además es mucho más fácil levantar plata con inversionistas, porque a los inversionistas también les gusta pasarlo bien en lo que hacen y tener impacto. Entonces, tiene su lógica. O sea, no solamente porque la cosa es medio budista, que el camino es importante y no la meta y todo se cuento, sino que es buen negocio. Así que tener propósito, tener trascendencia es buen negocio. Lo otro es confianza. Esta cuestión para mí es casi un, no sé, me cuesta dormir la noche cuando los emprendedores me dicen, no, es que no sé si contar mi idea porque me van a copiar. Y te juro que me empieza a oler la guata, así como, ¿ustedes, quién de ustedes tiene problemas para contar su idea? ¿Nadie? Entonces me salto esto. No, pero es triste eso, es de verdad triste. Ah, acá está lo de mi, lo de mi, pero esta cuestión de potenciar la suerte, yo se lo escuché, ¿te acordás? A buen celular de Cazares, se lo escuchamos, fuimos juntos a Chiloé con Cazares a apoyar emprendedores de allá sociales, súper entretenidos, fuimos como cuatro días carreteando ahí en Castro, Ancut, y Cazares contaba que en realidad el tema, todo el mundo preguntaba, oye, tú tuviste suerte, o sea, si yo también podría tener la suerte que tuviste tú. Sí, decía él, pero había que estar ahí, había que saber, había que trabajar, había que levantarse a las 7 y acostarse a las 12, había que haber hecho la pega, había que estar ahí, o sea, para tener suerte hay que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, si no, si uno se queda en la casa, nunca tener suerte. Foco. También, como les decía, dentro de las cosas que sí es importante, es el foco, esto es como el matrimonio, la monogamia es sabia, hay que dedicarse a una weá, no, no, sí o no, una señora, un negocio, no, de verdad, y los emprendedores les cuesta, les cuesta, pero ser el mejor, si uno quiere hacer cosas grandes, tiene que ser el mejor del mundo lo que está haciendo, ¿verdad? Porque si no, o uno de los mejores. Ser el mejor del mundo en dos cosas, o sea, está bien ser agrandado, pero difícil. Entonces el foco es fundamental, es elemental, y yo diría que es lo que más les cuesta a los emprendedores, especialmente a los de déficit atencional, que toman Ritalin, pero si logran eso, generalmente, y además, es cosa de ver los casos de éxito. Bueno, les decía, estas son algunas cosas que funcionan. El tema del equipo es lo otro que descubrió Jim Collins. Dijo, bueno, el equipo es tan importante, dijo, que esto es como un bus. Es más importante tener a la gente correcta en el bus y dar lo mismo donde, ni siquiera tenés que tener una estrategia, plan de negocio, no importa. Si tenía a la gente correcta, el bus va a llegar a un lugar bueno. O sea, la gente correcta. Y la gente correcta, lamentablemente, que es algo que nos cuesta mucho, porque duele, porque es humano, hay que sacar a la gente incorrecta. Si subiste a alguien incorrecto al bus, si tú quieres hacer algo trascendente porque vas a cambiar el mundo, no puedes quedarte con alguien que no está a la altura de ese desafío, por pena por esa persona, porque tienes que pensar que tu impacto va a ser mucho mayor, es complicadísimo, pero así es. Entonces hay un consejero, un director de Mendeo Brasil, que tiene un test súper peludo, que a mí me gusta. Dice, mira, yo una vez al mes hago pasar a toda mi gente virtualmente por mi oficina. Me siento, de verdad, me siento, miro el asiento al frente y digo, se está sentando fulanito, se está sentando no sé quién. Y digo, si fulanito viene y me dice, Marcelo se llama, Marcelo, ¿sabes qué? He decidido renunciar a esta empresa porque ya no estoy contento. Eso se lo hace todos imaginariamente, con cada uno de sus empleados. Y si dice él que si la sensación de guata de él es como de alivio, va y lo hecha. ¿Se entiende? ¿Se entendiste? Es heavy, pero es una práctica súper potente para tener a la gente correcta el bus. Y finalmente tiene que ver con, o sea, uno tiene que tener en mente que está tratando de hacer algo más grande. No es que uno quiera dejar gente desempleada. Obviamente hay que hacerlo bien, cumpliendo las leyes y todo, pero la idea de fondo, hay un valor más allá que es la trascendencia. Y para eso necesitas a la gente correcta. Es súper políticamente incorrecto decir esto, pero es bueno que alguien se los diga. Bueno, y siempre vendiendo. Y ya estuvimos Daniel de Caret, así que no necesitamos nada más de eso. Aquí están simplemente de nuevo los tres perfiles, nada que ver uno con el otro, y que todos son potentes. Mira, coincidimos ahí de acá con Richard Branson, un tipazo, pero también, ¿quién es el de al medio? Exactamente, y Pablo Valenzuela. Ah, esto es entretenido. El tema de tener una identidad. El negocio de ustedes tiene que generar una cosa así como una marca potente. La marca, mira, yo en las marcas no creía mucho, como que yo era científico, entonces las marcas, esta cuestión es pura superficial, pero me pasaron dos cosas entretenidas. Uno, me contaba la historia del seguro de vida. ¿Ustedes conocen la historia del seguro de vida? El seguro de vida, antes se llamaba, a principios del siglo XX, como todos los otros seguros que tienen el nombre del siniestro. Entonces se llamaba seguro de muerte, seguro de incendio, seguro de robo, se llamaba seguro de muerte. ¿Quieres un seguro de muerte? Así se vendía en la industria. Y nadie lo compraba, porque ¿quién tiene un seguro de muerte? Pero es raro, porque es una cuestión psicológica, pero el seguro de robo no te complica tanto. Además no hay una palabra como... Bueno, la cosa es que vino un emprendedor y dijo, no, es que aquí hay un problema de branding. Está mal comunicado esto. Lo que tú quieres es un seguro. De hecho ahora hay una propaganda de uno de los aseguradores que dice esto, ¿no? Como que segura la educación de tus hijos y como que le ve el lado positivo a todos los seguros. Y le cambiaron a seguro de vida y se creó la industria del seguro de vida, que yo no sé cuánto es, Daniel, pero tú, dénse unos cuantos cero. ¿Ya? Y yo vivía como parecido en Endeavor, cuando creamos en Endeavor en el sur, cuando justamente fuimos a lanzar eso. Estaba ahí, Orellana, tú no fuiste. Y pusimos Endeavor Puerto Montt, porque estaba en Puerto Montt. Endeavor Chile, Endeavor Puerto Montt. Y nosotros no tenemos mucha plata, pero tenemos como buena rastra de gente, entonces mandamos a pedir voluntarios gringos que vengan a trabajar con nosotros un año o dos años gratis. Y vienen para acá y ayudan a emprendedores y qué sé yo. Y mandamos esta hoja a Estados Unidos, a Princeton, a estas universidades elegantes, pero que tienen gente súper chora, que quiere venir a trabajar. Le decía, vente a Endeavor Puerto Montt, en la raja, vamos a cambiar el mundo, desde el sur de Chile, hacia, desde la zona austral. Ni un aplicante. ¿Qué problema tenemos? ¿Qué problema tenemos? Dijimos, hagámoslo la prueba. Dijimos, cambiamos Endeavor Puerto Montt por Endeavor Patagonia. Eso hicimos. Bueno, nos llenamos de aplicaciones. O sea, la cuestión, bueno, ahí, desde ahí que le tengo mucho respeto a las marcas y a los brandings. Esto Daniel habló un poquito, innovación, modelos de negocio, ya saben, todo eso. Y ejecución, esto me lo va a saltar. Y esto, creo que voy terminando, uno de los directores de Endeavor en Estados Unidos es el fundador de LinkedIn, ¿ya? Que además, además de eso, fue inversista Ángel en Facebook y en Zinga, como inversista Ángel. O sea, acá yo cachalgo. Reed Hoffman, ¿ya? Bien choro el gallo. Y él tiene como, escribió un libro también, se los recomiendo, pero hay una regla que a mí me encanta, que es la regla número 6, ¿ya? Que creo que tiene que ver con lo que vimos antes de apurarse. La regla número 6, porque las otras, yo creo que las han visto en varias partes. Pero la regla número 6 es distinta. La regla número 6 dice, lanza tu producto lo suficientemente temprano como para cuando mires hacia atrás, una vez que ya te fue bien, te avergüences de lo que sacaste. Eso es. Y eso, para mí, es vital. Yo creo que eso a nuestra cultura latinoamericana, que necesita más como de esa sensación de urgencia. Ese es el concepto y por eso me gusta destacarlo. Y por último, esta cosa de un viaje es complicada, pero lo que tienen que vender es esto, ¿ya? Esto es lo que venden, esto es lo que interesa. Esto no le interesa a nadie. O sea, la visión versus el detalle, los indicadores, el plan de negocio de 100 páginas. O sea, ¿qué es lo que vende el Everest? ¿Vende el mapa o vende la visión? Y eso hay que, hay que ser, bueno, ahí está el mapa versus el territorio. El plan de negocio versus el negocio, ¿no? El negociante versus el emprendedor, esa cuestión del... Muchas veces están hablando con un inversionista y de repente por poca plata o por alguna cláusula que no... Hay que tener cuidado con las cláusulas, pero por poca plata, es genial, de repente por un... Por diferencias chicas, no se termina haciendo un deal y se deja de poder ejecutar un tremendo negocio. Entonces, de repente hay que tener en mente allá. Más que el... Esto me lo va a saltar porque ya estamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Alan, muchas gracias. Yo quiero contar una anécdota sobre ese viaje que hicimos al emprendedor Patagonia, que Alan me invitó. Me dijo, Nico, estamos haciendo el lanzamiento de Endedor Patagonia, quiero que vengáis. Le dije, ya, pues voy. Y fuimos a Endedor Patagonia. Estuvimos en Puerto Barra, la pasé increíble. Conocí a los emprendedores cabrones, a no sé, a José Luis del Río, a... Creo que estaba Enrique Cueto también. Y yo así, tenía 22 años. Y Alan me dice, Nico, pero ¿sabes qué? Un grupito como de 10 nos vamos a Castro. Quería ir, bueno. Y le dije, ya, pues voy. Me quería estar ahí. Me acuerdo que me fui en la camineta con Wenceslao Casares y yo iba al lado de Wenceslao y Wenceslao contando que quería participar en la carrera de yates de Chiloé. Y cuando llego al hotel, puta, Alan me había invitado, pues voy. Entonces, llego al hotel y la señora me dice, ya, pague. Y yo no tenía plata, pues. Entonces, tuve que tirar un cheque que no tenía fondo. Y llamé a la Carito. Y me acuerdo, le dije, Carito, voy a estar tan pico, no importa. Me acuerdo que me gasté como 150 lucas en el hotel. Por dos noches, tres noches. Y no importa, porque yo sabía que era viernes. Yo sé cómo funcionaban los cheques. Entonces, llegamos jueves en la noche, yo tiré el cheque y dije, ya, pues el cheque lo tiré el viernes, ni cagando lo tiraron a cobrar el viernes. Entonces, cae el lunes, lo tengo que pagar el martes. El martes en la mañana tengo que tener la plata. No sabía esto. Y si la Carito se acuerda. Así que, esa fue la anécdota. Lo único que había que pagar era el hotel, creo. Sí, no, no, pero si nada. Nada mal, pero eso. Muchas gracias, Alan. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta ante los aplausos. Bueno, un gran aplauso, Alan, por favor.